Finalmente, entra en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? La Copa de San Juan. Al apóstol le dieron un cáliz de vino envenenado. Pero, tras su bendición, el veneno se transformó en una serpiente y pudo beber sin problema. Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Un pergamino bizantino. La justicia es la voluntad constante de dar a todos lo que les corresponde. Tengo que encontrar 30 norte y 90 este en el globo. Continuar con luz. Se llaman ha hecho 30 o'clock donde se encuentra desde la forma. ¡Vamos! Tengo que encontrar un pez. Tengo que encontrar un pez. Tengo que encontrar un pez en la pez. Una recesión, ella es un pez. Tengo que encontrar. Tu mola sin ninguna phone. Con luz, liberó a su amor. Ha funcionado. ¡Ajá! 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 ¡Kraft! ¡Ajá! Llegado al entresuelo prohibido. Un yatiri. Un curandero sudamericano. Un bebé de tiranosaurio Rex. ¿También perdió a su madre? Estas máscaras te siguen con la mirada. Te pongas donde te pongas. Esto parece maya. ¿Es Kukulkan? ¿Quiénes serán esos dos perros? Esto es de Colombia. Una máscara del jefe Zenú. ¿Estos ojos habrán visto el dorado? Hay cosas que no había visto nunca. Cráneos de animales. Símbolos de muerte y grandes cambios. Un osario. Es una caja que contiene los huesos de un cadáver. No entiendo la inscripción. Los conquistadores llevaban este tipo de armaduras durante la era de los descubrimientos. Me pregunto qué encontraron. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Una estatua de un Ariki. ¿De las Islas Kuk? ¿Esto parece griego? No, persa. ¿Qué estará protegiendo? Una leona persa. Pero alguien le ha robado la cabeza. ¿Qué estaría mirando? La máscara mortuoria de Agamenón. Hallada en Micenas. Una máscara tribal africana, hecha de oro. Puede que asante. El morciélago despliega las alas. El morciélago despliega las alas. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. Aquí. Caliente. Las a tu maraduras. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! La Reina Blanca. Atrapada. Tengo que ayudarla. ¡Ya puedo liberarla! Con luz liberó a su amor. Impresionante. Con el corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. El camino estaba oscuro y protegido por murciélagos dijo el Caballero Rojo. La Reina Blanca lo miró con una sonrisa curiosa y dijo... ¡Nada! Los murciélagos no me dan miedo. ¡No me asusta nada! ¡Apa! ¿Y papá? Trabajando. Esto es muy, muy importante. No puedo abandonar mis responsabilidades a punto de... Siempre estás igual. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hijo porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tú eres? Por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo, no lo ent... ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Por favor, papá, despierta. Papá, no me dejes. Buenos días. Bueno, ¿una montaña coronada de plata? Sí. Me pregunto qué sorpresa nos aguarda hoy en Láser. 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 Láser.